Llegó la mujer del futuro. Hola mujeres, ¿cómo estás? A ver, cuéntame cómo estás. Aquí vamos a hablar hoy de algo que es muy importante que nosotros estamos haciendo y es cambiar la percepción de las cosas. Este espejo son las personas que están a nuestro alrededor, pero hay un programa que tengo que cambiar, es el programa, y eso no lo entendemos, o sea, humanamente no entendemos, nosotros lo único que pensamos es me alejo de esto, me voy de esto, rompo el espejo y me voy a conseguirme otro espejo. Muchachas, necesitamos crear nuevas redes neuronales. ¿Usted sí me escuchó? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? A ver, vamos a ver, a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver qué es lo que vamos a hacer. Bueno, eso es lo que vamos a hacer, vamos a crear nuevas redes neuronales. ¿Vamos a cambiar la percepción? Sí, la vamos a cambiar. ¿Quién hace los milagros? Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a identificar cuáles son los programas, los patrones, la información, las creencias que hay, que al cambiar la imagen en el programa cambia el problema. ¿Cómo se cambia un problema? Cambiando la imagen. Si ven todas las imágenes, usted está viendo este espejo, usted ve cómo van cambiando las imágenes en la medida en que voy moviendo hilos invisibles que no ven, pero véanlo aquí de la cara. No es ningún hilo invisible, mi amor. Es un hilo que solamente se mueve con la voluntad y la disciplina. Usted quiere aprender a mover los hilos invisibles de la voluntad y la disciplina. Si usted quiere aprender a mover los hilos de la voluntad y la disciplina, no son hilos invisibles. Son hilos de voluntad y disciplina porque se requiere crear nuevas redes neuronales, las redes neuronales de Dios. A mí me gusta verlo así. A mí me gusta verlo de esa manera. María, María, ¿y uno cómo forma nuevas redes neuronales de Dios? Mi amor, espérese y verá. Espérese y verá que vamos a trabajar. ¿Quiere trabajar en eso? ¿Quiere entrenar su cerebro? ¿Quiere entender cómo funciona su cerebro? Mire, mire, todos esos son programas. Son programas que nosotros necesitamos trabajar. Para eso nos damos cuenta de que hay un nombre y eso se llama neuroplasticidad. Neuroplasticidad es un concepto de la neurociencia que nos dice que nuestro cerebro es un músculo. Entonces el cerebro es un músculo y ese cerebro se puede entrenar. Así como nosotros hacemos gimnasia para tener músculos en los brazos, igual hacemos gimnasia para entrenar el cerebro. Y tenemos que aprender a entrenar ese cerebro. ¿Por qué? Porque la vida no es fácil, la vida no es fácil. Es complicada, es muy difícil, tenemos problemas. Tenemos problemas siempre, en todo momento. Y diría uno, no, Marimelda, pero no, yo quiero vivir. O sea, yo soy muy feliz, yo soy muy feliz porque vea, yo ya no le volví a hablar a mi mamá, yo no la volví a llamar. Yo soy muy feliz porque yo no volví a llamar a mi hermana, que mi hermana me cae muy mal y yo tampoco la volví a llamar a ella porque ella es una hermana muy negativa y es una hermana muy envidiosa. Y también le dejé de hablar a mi amiga porque mi amiga se enojó porque yo le hablé. Y también le dejé hablar a mi marido porque no me lo soporto. Entonces, ¿con quién te vas a quedar? Ah, no, pues sola, sola, yo me voy a ir sola, me voy a vivir sola, para no joder a nadie, para que nadie me hable, para que nadie me grite. ¿Esa es la solución? ¿Usted quiere ir a vivir sola? Bueno, vayase a vivir sola, hágale, mija. ¿Usted cree que esa es la solución? Honestamente. Bueno, ahí le dejo, ahí le dejo la tarea. Ya terminé, hasta luego, que esté muy bien porque yo veo que no hay nadie aquí, yo estoy hablando sola. ¡Ay, no, Tatiana está! ¡Tiana, Tiana, perdón! No, Tiana, 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 hola, ¿cómo estás? VIP, primera fila, mujeres, escríbanme 10 razones. Hola, Marimelda, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga siempre. ¡Ay, gracias, Jané! Yo ya estaba aquí preocupadísima. Bueno, esta es la entrada para entrenar la mente. La mente hay que entrenarla, hay que entrenarla y hay que entrenarla. ¿Quiere entrenarla? A ver, ¿quién quiere entrenar la mente? ¿Quieres entrenar tu mente para que puedas crear nuevas redes neuronales? ¿Usted quiere cambiar? ¿Usted quiere que la vida obre milagros en su vida? Pero usted tiene que tener fuerza, voluntad y disciplina, porque o si no, ahí no hay nada, ahí no hay cambios, ahí no hay. Entonces, vamos a trabajar eso. ¿Me lo prometen? ¿Quién quiere entrar a hacer ese cambio? A ver, ¿quién dice yo? Yo, 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 yo. Escríbame ahí, yo quiero entrenar mi mente, yo la quiero entrenar, póngame FaiFai, póngamelo. A ver, a ver, quiero ver, quiero ver quién mueve la mano. Muchachas, esto no se mueve solo. Este programa que hay ahí, mire, ese programa que hay ahí se mueve así, mire, vean, con un movimiento en la mano, mire, se mueve así, mire, así, vean. Esperen que es que, ahí, 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 así, vean. Entro acá, hundo el dedo y muevo una foto. ¡Dios, cómo hice de magia! Esos somos los magos, los que hacemos magia. Movemos los dedos, mi amor, movemos, tenemos fuerza de voluntad. Tenemos disciplina y repetición, y repetición, y repetición. ¿Cómo aprendíos, cómo te aprendiste las tablas? Por repetición. Quiero entrenar mi mente así. Eso es lo que hacemos todos los días a las 11, 11, hora colombiana, 12, 12, hora niñor. ¿Qué es lo que ustedes tanto hacen ahí, a mujeres? Entrenar la mente. ¿Para qué? Para cambiar los programas. Porque estoy que rompo un espejo. Estoy que rompo un espejo. Estoy que lo rompo. Pero, ¿quiero romper otro espejo? ¿Realmente quiero romper otro espejo? ¿O mejor trabajo en mis programas? ¿Usted qué quiere hacer? Es una decisión. Maribel, ¿cómo nosotros entrenamos la mente y cómo entramos a la mente de Dios? Que esa es una pregunta. ¿Cómo entro a la mente de Dios? ¿Cómo hago? Enséñeme que no sé. Usted tiene que abrir su mente. Tiene que empezar a decir, bueno, voy a empezar a activar mis emociones. ¿Qué emociones tengo en este momento? Escríbanme 10 emociones que usted tiene en este momento. ¿Cuál es su problema? ¿Cuál es el problema que usted tiene hoy, en este segundo, en este instante? Pero la voluntad de coger el lapicero y de escribir, esa no se la pone sino usted. Entonces, tiene que activar sus emociones. Tiene cuatro puntos importantes. Es balancear la energía, relajar la mente, relajar la mente y entrar a la mente de Dios. ¿Cómo se entra a la mente de Dios, muchachas? Muchachas. ¿Cómo se entra a la mente de Dios? Esa es otra pregunta. ¿Cómo entrar a la mente de Dios? Tiana, ¿cómo entrenar mi mente? ¿Cómo entrar a la mente de Dios? Yo quiero estar en la mente de Dios. Yo quiero tener amor, muchachas. Miren una cosa. A ver. Lo que pasa es que Dios me dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Yo pregunto, ¿cómo estoy actuando hoy? ¿Con amor? ¿Con dominio propio? No, yo no, porque es que no puedo, porque ¿cómo voy a actuar con dominio propio cuando tengo problemas y estoy enojada? ¿Cómo voy a actuar con dominio propio? Es muy complicado. No es fácil. No, Marimelda, tiene que cambiar sus palabras y reprogramar su mente para que su mente actúe diferente. Sí. Hablar es muy fácil. Hablar es muy fácil. Bueno. Ayúdenme a compartir el video. Mujeres, escríbanme cuáles son esas, ¿cómo se activan las emociones? Escribiendo. Tienes que escribir. Diez, diez emociones que yo estoy sintiendo. Tengo rabia. ¿Con quién tengo rabia? Entonces, usted escriba. ¿Con quién tengo rabia? Vamos a escribir. Tengo rabia. Con XX. ¿Por qué? Escríbame diez razones porque usted tiene rabia. Porque usted está molesta. Escríbanme las diez razones y me las pone acá por privado o aquí en mismo o en privado. Y si es en privado, yo leo las de Juanita porque a todas las que escriben por privado se llaman Juanitas para no delatar al enemigo. Bueno, vamos a activar las emociones. ¿Cómo se activan las emociones? Escribiendo. ¿Cómo se balancea la energía? Esa es la tarea que tenemos que hacer diariamente. Y Dios está cuando la mente está relajada. ¿Vos crees que Dios va a estar aquí con una mente de rabia? ¿Vos crees que Dios va a estar aquí con una mente de miedo? ¿Vos crees que Dios va a estar aquí con una mente de ansiedad? Con una mente de resentimiento. ¿Usted cree que va a estar aquí? No, aquí no va a estar. Él va a decir, no, 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 no. Esa frecuencia está demasiado baja. Esa es una frecuencia densa. Y Dios está aquí arriba en la frecuencia del amor. ¿Y qué hay en tu corazón? Realmente, seamos honestas y sinceras. En tu corazón sí hay amor. ¿O es una mentira que nos estamos diciendo a nosotras mismas? No, porque yo todo lo hago con amor y todo es amor y todo es amor. Pero le grito a los hijos, le grito al esposo, le grito al perro, le grito al hijo, le grito a la hermana, le grito a la mamá, le grito al papá. Pero no, todo es amor. Yo como sí soy tan amarosa, tan cariñosa, tan divina, tan preciosa. Pero, oh, perdón. O sea, ¿con quién? ¿De qué estamos hablando? ¿A qué estoy jugando? ¿A qué estoy jugando? Es que, es que ella es muy tóxica. Ella es demasiado tóxica porque, mira, ella, y uno empieza, ah, no, está, no, espérate un momentito. ¿Dónde está? Es que no me gusta cómo está este. Qué raro. Bueno, es la forma como la tengo, no tengo otra. Estoy buscando un programa, estoy buscando un programa. Mire, así es la mente de nosotros, vea. Así es la mente de nosotros. Llena de información, mucha información, y no sabemos cómo balancear la energía. No, no tenemos ideas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Marimelda? Entrenar la mente. Marimelda, ¿y cómo entrenamos la mente? Abriendo la mente. Aplicando cuatro pasos. Activa tus emociones, balancea tu energía, relaja la mente, y entro a la mente de Dios. ¿Y cómo entro a la mente de Dios? Con una decisión. ¿Y cómo hago la decisión? Pues es así, es de su voluntad. Usted decide. Y cada día, es una oportunidad que usted tiene para decidir. Sí, pero es que hoy me levanté y tuve un problema muy grande. ¿Cómo lo va a resolver hoy? ¿Va a aplicar esos cuatro pasos o no los va a aplicar? Es que es para vivir en la rutina diaria. Es que esto no es para que, ay, ya somos muy felices y ya, pues, ya no tenemos problemas. Y nosotros ya no bajamos los pies a la tierra, ni nos paramos en la tierra porque nos ensuciamos. No, señora. Es que es parándose de la cama. Se paró. Es que me duele la cabeza. No, mi amor, se paró. Se va a hacer ejercicio. Porque ahí lo que va a hacer es que se va a engordar. Se paró. Yo ya me paré, ya me bañé, ya me vestí, ya me arreglé. Y tengo muchas cosas que hacer, pero hay que tener acción. Mire, muchachas, Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Levántate, Lázaro. Pero él le dijo que se levantara. Él no dijo, quédese ahí enfermo. No, él le dijo, levántate, Lázaro. Y cuando confías en el Señor, entonces Él te dará fuerzas para que levantes tus alas y vueles como las águilas, tan alto, tan alto, tan alto, que no puedas escuchar el ruido de esos que están allá diciéndote, ¡No puede! Usted es monos, que está muy enferma. ¡Bájese aquí! ¡No puede! Pero para eso, pero usted tiene que levantar. Muchachas, en ninguna parte yo he leído que dormida, acostada, va a lograr lo que quiere. No, señora. No, señora. Y eso hay que entrenar la mente y tomar acción. Siempre se está quejando por todo, entonces me hace el favor y me voy a empezar a observar y me voy a empezar a mirar. Ok. Perfecto. Vamos a hacer un colapso cuántico. Se da mediante una decisión. ¿Cómo entro a la mente de Dios? Escríbanme. Ya saben la respuesta. ¿Cómo se entra a la mente de Dios? ¿Usted cree que una mente con rabia, una mente con angustia, una mente con miedo, una mente con avaricia, una mente con inmundicia, una mente con idolatría, una mente con fornicación, con adulterio, con infidelidad, va a entrar a la mente de Dios? Es una decisión. Pero yo tengo que también tener determinación como mujer y como persona. ¿Qué quiero hacer? ¿Dónde quiero estar? Es que es muy importante una decisión y a veces nos quedamos pensando que Dios haga el milagro y nosotros no queremos tomar decisiones. Y es la misma repetición de ayer. ¿Qué color quiero? Y tengo que tomar una decisión. Yo tengo que tomar, y es diario que tengo que tomar una decisión. ¿Qué tomo? Esta, me quedo con esto. Esto, ok. Esto ya lo suelto. Me quedo con esta. Quedé solamente con una decisión y en esto me voy a enfocar. ¿Y cuál es la decisión? Amarte a ti, Dios, porque me he dado cuenta que no hay otra opción. No hay otra opción. Pero, Marimelda, hay otras opciones. Pues yo, en mis 53 años, no he tenido y no veo otra opción. Porque es que yo quiero cambiar mi programación. Yo quiero cambiar los programas que yo tengo de cuando estaba pequeñita. Ustedes saben, muchachas, que cuando ustedes estaban pequeñas, a ustedes les formaron unas redes. Mire, el cerebro, mire, el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los 7 años. ya tienen formadas los cables neuronales. Digo, domesticado. Si usted cuando estaba pequeñita a usted no le dieron amor, usted en este momento anda buscando amor del marido y el marido no la quiere. El marido está aburrida con usted. El marido no la ama. El marido se consiguió otra. Y usted todavía le está pidiendo amor. Pero ¿sabe por qué? Porque tiene unos cables neuronales. Dios mío, su nombre. Aló. Hola, ¿cómo está? No, pues usted es el que llama. Ah, ah, excuse me. En este momento estoy haciendo un video en, eh, estoy haciendo el taller, pero salgo en, en 20 minutos. ¿Dónde va a estar usted? Ah, bueno, listo. Entonces yo termino el video y voy. Cuando esté afuera lo llamo o cuando salga de la casa. Ah, bueno. Ok, no, no, yo termino el video. Yo termino el video y voy. Bueno, pues, bueno, que esté muy bien hasta luego. Vale. muchas cosas que hacer. Muchachas, estas redes neuronales están malas y estas redes neuronales no las formaron a nosotros cuando estábamos pequeñas. Estas redes neuronales dice que el cerebro forma los circuitos neuronales desde la niñez a la edad de siete años. Tiana ya estaba formada ya estaba formada sus redes neuronales y hoy usted está viviendo con personas tóxicas. Hoy usted está viviendo con personas que siempre se quejan por todo. Hoy está viviendo usted con personas que ven la vida de una forma negativa. Hoy está viviendo usted con personas que asumen el papel de víctima. Hay gente que asume el papel de víctima. Hay gente que solo habla de problemas. Hay gente que no asume la responsabilidad de su vida. Hay gente que le gusta, le fascina mentir y ocultar las cosas y no dicen la verdad ni a palos. Hay gente que culpan a los demás de sus males. Hay gente que no hace avanzar nada. no hace nada por avanzar. Hay gente que siente envidia, celos y soberbia. Hay gente que se resiste a cambiar. Hay gente que son manipuladores. Esa gente es la que yo tengo al frente mío pero es porque yo tengo programas que me crearon en la niñez a la edad de los siete años. Entonces, el cerebro forma unos circuitos neuronales desde la niñez a la edad de los siete años. Ya tienes formados todos esos cableados. Es decir, que a nosotros nos domestican. Y ¿eso es bueno o es malo? Marinel da. Somos una tecnología cuántica y el cerebro está científicamente comprobado y por eso me gusta la ciencia y por eso me gusta unir la ciencia con la espiritualidad y por eso me gusta decir que tenemos las neuronas de Dios. Yo quiero formar redes neuronales de Dios porque Dios me dio a mí un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿dónde está el amor? ¿Dónde está que yo lo único que tengo es rabia? ¿Dónde está el amor que lo único que yo tengo es desespero? ¿Dónde está el amor que lo único que yo tengo es ansiedad? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde? ¿Para dónde se fue el amor que lo único que yo tengo es que siento envidia, celos y soberbia? No, yo no soy María Inegra, es mi hermana la que es envidiosa, mi amor, es tu espejo, tu hermana es tu espejo y hay algo que yo tengo en mi programa que tengo que mejorar, vea, si usted entiende eso, le voy a hacer, ¿hacemos un trato? Dígame, ¿sí o no? Si no hacemos el trato, entonces, esta era la información que yo tenía para hoy, pero si usted me dice que hacemos un trato, entonces, vamos a hacer el trato, choqueme esos cinco, a ver, ¿quién va a hacer un trato? ¿Vamos a negociar o no vamos a negociar? Y entonces, usted me contesta, pero si usted no me contesta, yo no puedo hacer tratos, porque los tratos se hacen con autorización del otro, el otro dice, sí, María Inegra, yo quiero cambiar mi percepción, yo quiero permitir que Dios haga los milagros en mi vida, sí, María Inegra, yo quiero hacer un trato. Vamos a ver, ¿quieres hacer un trato conmigo? ¿Quieres hacer un trato conmigo? ¿Quieres hacer un trato? ¿Quieres abrir tu mente? ¿Quieres llegar a las frecuencias celestiales? ¿Quieres entrar a la mente de Dios? A veces decimos que sí, pero no lo hacemos. ¿De qué se me hizo? Ay, muchachas, ¿qué se me hizo la que yo creé aquí? Yo tenía una, pero en un momentico. Hola, ¿cómo estás? Perfecto, por aquí me dicen que sí. Eso, tristeza, soledad, me siento sola, mucho llanto y mi vida pesada. alegría, quiero salir, quiero saltar, quiero tener perseverancia. Muchachas, es muy importante que nosotros tengamos la perseverancia. Hola, ¿cómo estás? Bueno, por aquí ya me están escribiendo las guanitas. Me gustan estas guanitas cuando me escriben. Esas guanitas hermosas. Tengo una enfermedad. ¿qué hacemos con una persona cuando está enferma? No decir, no de decir, es de hacer. Exactamente, no es de decir, muchachas. Acción, acción, eso es lo que nosotras necesitamos, necesitamos tomar acción. pregunto, ¿qué acciones voy a tomar hoy? Esa es una buena pregunta y yo creo que eso es lo que más necesitamos para poder hacer. Vamos bien, vamos bien. La pregunta es, ¿qué acciones, qué acciones vas a tomar hoy para realizar, para entrenar, voy a colocar así, entrenar tu mente y entrar a la mente de Dios creando nuevas redes neuronales, redes neuronales de de Dios. Es que es así, es así. Estas redes neuronales que nos crearon cuando estábamos niñas de 7 años, ¿cómo me vas a decir, Diana, que vos vas a tener unas redes neuronales de amor cuando tu mamá no te quiso? ¿Cómo me vas a decir que tienes unas redes neuronales de amor cuando tu mamá te rechazó en el vientre? ¿Cómo me vas a decir que tienes unas redes neuronales de amor cuando tu abuelita te miraba y te tiraba y te sacaban del cuarto? Cuando tu mamá te tenía envidia ¿Por qué? Porque resulta que tú fuiste la mujer que llegó y que de todas era la niña y que llegaste y tu mamá tu abuelita te tenía envidia desde que naciste hay muchas abuelitas que le tienen envidia a las niñas cuando nacen porque le quitó el amor del hijo porque la niña llegó y desplazó el amor de la madre hay muchas madres que le tienen envidia a las niñas y entonces usted que cree que pudo haber sido y que pudo haber creado esta niña de siete años dígame la verdad seamos honestas seamos sinceras yo no creo que esa niña tenga muchas cosas buenas no pobrecita que cosas buenas va a tener esa mujer que cosas buenas va a tener esa mujer tiene que amarse la suerte es que la plasticidad del cerebro le ayuda a crear nuevas neuronas esa es la suerte esa es la suerte marina yo quiero yo quiero crear esas nuevas redes neuronales si yo creo que si se puede si podemos si podemos crear redes neuronales de dios yo sé que si las podemos hacer en vez de quebrar le voy a pedir un favor a mamá que no quiere mis hijos exactamente exactamente hay mamás que cuando nace la niña y ve que el papá quiere mucho la niña a la mamá le da envidia y hay mamás que sienten envidia por las hijas y hay abuelas que cuando la mamá cuando la nieta está en embarazo la mamá no quiere esos nietos la abuela y la dice esa muchachita en embarazo otra vez tiene 13 años 14 años 15 años aborte y la muchachita dice no yo no quiero abortar abuela y entonces como nace el niño usted cree que ese niño va a nacer con amor si cuando estaba en el vientre lo único que sentía era rechazo y hasta lo iban a botar y todo vos crees que no hombre y enseguida nosotros que nos conseguimos como somos buscando amor buscando cariño por todas partes venga quiérame sí quiérame que yo quiero ser buena yo voy a hacer lo que usted diga para que usted me quiera a mí no me importa que usted tenga otra mujer con tal de que usted me quiera a mí no me importa qué desvalorización qué falta de amor qué falta de cariño porque Dios nos dio un espíritu de amor a mí me encanta eso a mí me encanta eso esa frase me encanta muchachas bueno mujeres cuéntenme qué han aprendido hasta hoy cuéntenme qué han aprendido a mí este me gusta bueno entonces hoy vamos a cuéntenme estoy esperando que me escriban qué aprendieron y acuérdese no encuentro ese ese versículo mira cómo es la vida no encuentro el versículo este a ver ah ya sé es dos ya sé ya sé es dos timoteo timoteo dos de timoteo uno siete esa es la que yo quiero esa es la que yo quiero dos de timoteo uno siete porque no nos ha dado Dios un espíritu de amor sino de la quiero hacer como acá porque no quería así seleccionar porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía sino de poder de amor y dominio propio esa es la red que tenemos que crear esa es la red que tenemos que crear pero que se necesita voluntad y disciplina escúcheme se necesita voluntad y disciplina entonces qué acciones voy a tomar yo hoy acciones no palabras ya no más palabrería qué acciones voy a tomar hoy para yo tener un espíritu de poder entonces hasta ahí cómo vamos muchachas cuéntenme es más duro que no puede es lo más duro que no puede hacer en su mente claro tenemos que entrenar la mente definitivamente eso es lo que nosotras tenemos que hacer esperen un momentito aquí aquí ya la tengo porque no nos ha dado Dios no nos ha dado Dios un espíritu ahí está mírenlo ahí miren sigue como apareció magia 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 este dos timoteo uno nuevo muchachas tenemos que crear estas nuevas redes neuronales para eso tenemos la neuroplasticidad del cerebro tenemos la neuroplasticidad del cerebro entonces qué acciones voy a hacer para tener un espíritu de poder ahí está ahí se las escribí para que la tengan es muy importante que la practiquemos y vamos a decir ok me voy a observar me voy a observar yo estoy actuando en este momento con amor es que Dios me dio un espíritu de amor no siendo honestas tengo rabia entonces que tengo que hacer tengo que aplicar los cinco pasos para reprogramar la mente marimelde cuáles son marimelda es que son muchas cosas que tenemos que aprender claro si a los siete años te educaron y te dejaron así por el resto de tu vida ya estás lista para sufrir hay gente que no tiene esos programas si hay gente que no los tiene pero nosotros si los tenemos te nos toca reprogramar la mente marimelde cuáles es que son esos tres cuáles son es que son las cuatro claves para para abrir la mente que es que se me olvidó usted me las puede repetir si con mucho gusto mira las cuatro claves para abrir tu mente son primero tienes que activar tus emociones segundo tienes que balancear tu energía tercero tienes que relajar la mente y cuarto entrar en conciencia a la mente de Dios lo quiere hacer sí o no marimelda y cómo entramos a la mente de Dios que esa fue la otra pregunta que me hicieron estamos resumiendo cómo entrar a la mente de Dios cómo ya usted sabe con una decisión no necesita más ay qué bacano entonces cómo entra la mente de Dios voy a entrar tomando una decisión muchachas necesito que me escriban no las vengo escribiendo yo sé que de pronto están trabajando o están manejando y a veces no se puede pero la decisión se mueve con un dedo es una acción una decisión vea es que veo a muchas guanitas que no quieren quebrar el espejo no quieren hacerla al espejo pero tampoco quieren cambiar y entrenar su mente así no funciona eso usted tiene que tener acción mire esto es con el dedo aquí yo estoy moviendo los programas allá en el espejo ustedes ven que cada vez que yo muevo el maul muevo el programa lo que pasa es que el maul lo tengo aquí abajo ok ah bueno ahí están lo que pasa es que perdón que no estoy viendo lo que están escribiendo voy a terminar acá y leo listo es que estoy resumiendo me escribe y me pasa esas 10 cosas le toman una foto y me la pasan por privado por el mensaje que van a quedar aquí y entonces ustedes me pasan por privado me dicen marimeida estas son mis 10 razones marimeida y quiero entrar y formar parte de su grupo aquí le coloco el grupo de whatsapp para que usted entre al grupo y el grupo me están preguntando que cuánto vale la entrada al grupo al grupo de whatsapp es gratis no tiene ningún costo lo que tiene costo son los mastermind donde nos reunimos 12 mujeres ahí ese si tiene costo ese si tiene costo pero entrar al grupo de whatsapp no tiene costo y marimeida y cómo me registro mire se registra acá a este link usted le da clic que dice ahí regístrate y ahí entras y cuando entres al grupo colocas tu nombre cuántos años tienes y dónde vives escribes tu nombre la edad y dónde vives listo en el grupo de whatsapp lo que vamos a hacer es que nos vamos a reunir ahí estamos escribiéndonos cuando tenemos un problema es para quejarnos es para decir me siento mal estoy triste necesito ayuda necesito oración mi esposo le acabé de ver unas fotos de una mujer y tengo mucha rabia mi esposo me acabó de gritar y tengo mucha rabia es para eso es para quejarnos el grupo es para quejarnos ok así que las que entren y vean que nos estamos quejando mucho entonces no entre de una vez le digo porque el grupo es para quejarnos ¿por qué? porque necesitamos encontrar un grupo de mentes que entre nosotras nos ayudemos es para decir muchachas mi marido me acabó de pegar un grito que me dan ganas de romperle la cabeza no me lo soporto me quiero separar porque ese marido no me no 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 me lo soporto entonces yo le voy a decir mira yo tengo un libro que se llama el poder de la esposa que ora y lo que pasa es que espérate tranquila y vamos a empezar a sacar hola ¿cómo estás Isabel? y vamos a empezar a sacar información que nos va a ayudar y que vamos a empezar y yo quiero que trabajemos este libro para que nosotras muchachas podamos porque veo mucha programación de mujeres que están solas y que todas nos queremos separar todas nos queremos separar y todas nos queremos ir y es que a recorrer el mundo solas que es ese espíritu que hay en nuestra vida de soledad yo honestamente quiero que trabajemos esto pero por ahora vamos a vamos por partes vamos por partes entonces cerrando temas que temas que estamos que no bueno no sé si me han escrito ahorita leo lo que me escribieron Dios te ha dado un espíritu de poder así que señorita vamos a trabajar ese espíritu de poder entonces ¿cómo entro a la mente de Dios? no escuché ¿qué fue lo que dijo? se dañó la señal ¿qué dijo? a ver Isabel y la irales ¿cómo entro a la mente de Dios? ¿cómo? con una decisión no se le olvide ¿cómo entro a la mente de Dios? con una decisión así de simple Marimelda pero tan fácil si fuera fácil decidir ¿se acuerdan del ejercicio que hicimos ayer? es que tengo que tomar una decisión tengo muchos problemas mi vida es muy horrible tengo muchas cosas mi amor esos son programas que usted tiene cuando era niña antes de nacer y a la edad de los 7 años usted ya le formaron unas redes neuronales y tiene redes neuronales de odio de envidia de angustia de miedo de separación de división usted tiene unos espíritus malignos en su vida ay pero como me quito esos espíritus con una decisión tiene que entrar a la mente de Dios y que hay en la mente de Dios poder amor y dominio propio quiere o no quiere ¿qué hay en la mente de Dios? ¿qué hay en la mente de Dios? a ver contéstenme contéstenme ¿qué hay en la mente de Dios? eso está muy bacán yo lo amo yo te amo a ti y yo te voy a amar todos los días te voy a preguntar Dios ¿cómo te amo más? Dios ¿cómo te amo más? porque amar al ser humano como humano se me hace muy difícil yo quiero amarte primero a ti antes de romper este espejo que lo quiero romper lo quiero tirar a la miércoles no voy a decir palabras ¿sí ve? una mujer con rabia quiere entrar a la mente de Dios muchachas que es fácil eso no es fácil el que le diga que es fácil es mentira Marimelda no tenemos que programar la mente diciendo que es fácil sí lo que pasa es que nadie quiere poner los pies en la tierra nadie quiere bajarse y hacer acción y vamos a caminar y vamos a hacer lo que tenemos que hacer a ver ¿qué plan tiene usted en su vida? ay es que yo me quiero quedar aquí no 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 afuera 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 dominio propio dominio propio y vamos a trabajar poder vamos a trabajar amor y dominio propio usted cree que usted tiene amor en su corazón mi amor usted no tiene amor en su corazón usted tiene odio usted odia a su madre usted odia a su padre usted odia a su hijo usted odia a su nieto y se está diciendo mentiras se está haciendo la víctima ¿qué va a decir eso a mí? no hombre usted es mentirosa no se diga mentiras no se haga la víctima ay Marimela pero no me diga eso no me digan eso que yo no soy así muchachas nosotras somos unas artistas unas artistas que hay en la mente de Dios miren quédense con esta frase que me encanta dominio propio amor entonces yo pregunto ¿es al otro que tenemos que cambiar? no yo hago una pregunta ¿usted está actuando con amor? ¿usted está actuando con amor? ¿o usted está actuando con rabia? yo lo reconozco y acepto soy una mujer muy rabiosa tengo un espíritu de rabia lo acepto yo sé que lo tengo sí pero usted usted sí está haciendo la tarea de entregarle todas las noches eso a Dios antes de acostarse no se me olvidó anoche no lo hice es que muy complicado usted tiene que tomar acción porque él dijo levántate mira voy a esta es otra esta es otra oración que te voy a dar para que tú la tengas denme un segundo que la tengo aquí en esta en esta mire esta que belleza ay no veo aquí esperen un momentito que esto aunque nuestro cuerpo se va agotando nuestro espíritu va cobrando más fuerza que lo que necesitamos hacer cobrar más fuerza ahí se las voy a poner en el grupo de WhatsApp por tanto no desmayemos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva día a día ok perfecto Vivi me encanta que lo hayas hecho porque esto es entrenar la mente es repetición 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 no desmayéis aunque tu cuerpo exterior esté enfermo no desmayes mujer no desmayes ahí es que quiero mostrarles la del águila que esperen un momentito que por aquí hay una no hombre levantarán tus manos como las águilas esa a mí me ha servido tanto muchachas ay pues búsquela aquí te levantarán con tus águilas ¿se acuerdan cuál era esa muchachas? te levantará te te dará te dará fuerzas para levantar tus alas vamos a ver cuál es ese versículo dice dice te levantarán 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 la encontré. Ahí se las puse también en el grupo, porque los que esperan en Dios tendrán más fuerzas, levantarán alas, muchachas, siempre nos invita a tomar acción, te levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Este es, está en Isaías 40.31. Isaías, Isaías, Isaías 40.31. Ese también es muy importante que lo practiquen. Ok. Es que tenemos que tomar acción. ¿Cuál es el espíritu de poder? A ver, ¿cuál es el espíritu de poder? Yo sé que hoy, ya terminamos por hoy, pero realmente yo sí te invito a que diario te conectes, a que diario hagas este taller. Es una hora, es una hora con Dios, es una hora contigo, es una hora que yo me dedico a mi entrenamiento mental. Maribel, ¿y usted por qué hace eso? Porque yo sé que crear redes neuronales de Dios se hace mediante la repetición. Eso yo lo sé. Para crear redes neuronales de Dios se hace mediante repetición. Eso no se le olvide. Para crear. Para crear. Para crear redes neuronales se requiere repetición. Repetición. ¿Cómo usted aprendió a caminar? ¿Cómo aprendiste a caminar? Repitiendo. Ay, venga pues, mamón, vengan, vengan, vengan. Se cayó. Se volvió y se levantó. ¿Cómo aprendió a manejar? Ahí toda pegadita ahí. Uy, qué miedo. ¿Cómo usted aprendió a lávaselos bien? Te láveselos bien. ¿Cómo usted aprendió a hacer las cosas? Repitiendo. ¿Cómo se aprendió usted las tablas? Repitiendo. ¿Cuatro por cuatro? Veinte. Ah, sí, no, culicagao. A mí mi mamá me pegaba. No, mentira, es que mi mamá no me pegaba porque yo aprendí las tablas muy fácil. Pero eso sí. María y Melda, vamos a repetir las tablas. No, ya me las sé. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Veinte. Y ya se la sabe. A estudiar las tablas. ¿Y qué hacía mi mamá? Me mandaba a estudiar las tablas. ¿Y yo qué tenía que ir a hacer? A estudiar. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. ¿Cuánto es cuatro por cuatro? Pedro, cascume, cascume. Y si no vaya y mire, pastelé. Porque a veces se nos olvida. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Ay, voy a pastelar. ¿Y cómo pasteleo? Ah, pues, porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Tengo miedo. Y usted con la palabra le va a decir, no, señor, no tengo miedo porque Dios me ha dado un espíritu de poder. Y usted le va a decir así, no, 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 no. Espérate un momentico. Yo sé que tenía miedo, pero hoy Dios me ha dado un espíritu de poder. ¿Y sabe qué? Voy a levantar y voy a ir hasta la cuadrita de la esquina. Solo hasta la cuadrita de la esquina. No más. De ahí no paso. ¿Por qué? Porque me estoy entrenando. Y me tengo que parar y voy ahí. Y vuelvo. Uy, ¿qué te pasó? No, bien, bien, bien. Bravo, bravo. Me gusta, me gusta. Y sabe que hoy me voy a levantar y me voy a bañar. Me voy a bañar y me voy a arreglar. Y voy a salir aunque sea al solecito. Porque yo necesito fuerza de voluntad y disciplina. Porque yo tengo poder. Porque Dios me dio el poder. Es que Dios te lo dio. Pero lo tenés que creer. Ah, ya entiendo. Ok, ok. Vamos a trabajar así. ¿Me prometen? ¿Esa es la promesa? Bueno. Perfecto. Entonces, ¿hoy qué aprendimos? Hoy aprendimos cuatro claves para abrir tu mente. ¿Cuáles son esas cuatro claves? Primero, tienes que activar tus emociones. Segundo, tienes que balancear tu energía. Tercero, tienes que relajar la mente. Una mente con miedo. no funciona. Una mente con sobrevivencia no funciona. Una mente con rabia no funciona. Entonces, ¿cuál es mi tarea? Relajar mi mente. Y como me relajo, María Inegra, tome agüita, tome agüita, tome agüita. Respiro profundo, respire profundo. Ponga los pies en el suelo. Ponga los pies en el suelo. Bájese de esa nube donde usted anda, donde usted se fue a tomar pastillas. Donde usted se quiso separar del mundo. Bájese de ahí. Ponga los pies en la tierra. Enraícese. Enraícese. Rompa con esa maldición. ¿Y cómo rompo la maldición, María Inegra? Hoy apareció esto así, pero bueno. es que quería mover más esto, pero no. ¿Cómo corto cadenas? ¿Sabe cómo corta cadenas? Poniendo los pies en la tierra. Ponga los pies en la tierra. Bájese de esa cama. Salga a caminar. Vaya, haga una cosa que tenga acción. Acción, muchachas. Acción. Porque Dios no me ha dado un espíritu de cobardía. Es que se me olvidó la frase. Pues vea, y póngala ahí, véala ahí. Ahí se la puse. Y la repito, y la repito, y la repito, y me observo. Tengo rabia. Es que Dios no me dio un espíritu de rabia. Dios no me dio un espíritu de rabia. Eso es un espíritu maligno que viene dentro de mi árbol y que está rondándome. Pero Dios no me dio a mí un espíritu de rabia. Yo no vine dotada con ese espíritu. Es un espíritu maligno y que por eso estamos acá. ¿Y yo qué tengo que hacer? Cortar con esas cadenas. Yo las quiero cortar. Yo las quiero romper. ¿Y cómo las rompo, Marimelda? Observándome. No rompiendo los espejos, sino observándome y dándome cuenta que dentro de mí también hay muchas cosas que yo tengo que mejorar y tomando acción. Eso es todo por hoy. Como te digo, entra el grupo de WhatsApp, entra, regístrate, ahí vamos a estar, vamos a estar unidas y el grupo es para ayudarnos, para acompañarnos, porque nadie podía hacer nada por nosotros excepto Dios cuando yo se lo permito. Es de la única manera, los milagros los hace Dios, nosotros lo que hacemos es cambiar la percepción y tener voluntad de repetir y de repetir, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y me lo repito, como repetí las tablas, cuando estaba chiquita, cuando era niña, que formaron redes neuronales en mi vida, que generaron redes de rabia, de desprecio, de envidia y de todo lo demás, así mismo voy a generar unas nuevas redes y es mi voluntad y es con disciplina y con perseverancia. Aquí no hay otra cosa, muchachas. Bueno, mis muñecas lindas las quiero mucho, las amo, acuérdense de hacer la tarea, las que estamos en el mastermind, porque las que no están en el mastermind no saben cuál es la tarea, pero eso ya es una cosa que estamos haciendo nosotros en el grupo privado y me gustaría mucho que, oh, ya entendí, ve, yo pensé que yo tenía ese mastermind acá. en el grupo privado que hacemos los jueves estamos en un mastermind de 12 mujeres que queremos realmente hacer cambios en nuestras vidas, que queremos realmente activar las emociones, que queremos realmente balancear la energía, que queremos realmente relajar la mente y que de verdad y de corazón queremos entrar en la mente de Dios. Entonces, estas mujeres somos un mastermind, 12 mujeres reunidas contándonos las penas, porque así se llama, contándonos las penas, contándonos los obstáculos, haciendo ejercicios. Les voy a mandar unos audios, muchachas, para que ustedes trabajen y podamos reprogramar la mente antes de dormir, con la información que ya tenemos, las que estuvimos en el, esto es solamente para las que están en el mastermind, porque como yo voy a mandar un audio de algo que yo no tengo ni idea, cuál es tu problema, si no me mandas por escrito, si yo no sé, entonces es muy difícil. Entonces, con las que estamos en el mastermind, estamos trabajando eso, les voy a mandar unos audios y les voy a mandar la lista de todas las oraciones que a mí me han funcionado, para poder reprogramarme y para poder repetir. Recuerde que con la palabra se reprograma, acuérdese, reprogramas con la palabra, escúchenme, reprogramas con la palabra, no se le olvide palabra, repitiendo, es que ya me pillé, yo tengo un espíritu de cobardía, no es que Dios no me dio un espíritu de cobardía, yo ya te vi, yo ya te conozco, tú viviste en mi cuerpo por 26 años, yo ya te, yo ya te conozco, yo ya te identifiqué y te voy a decir una cosa, es que Dios no me dio un espíritu de miedo, ¿sabe de qué? Me lo dio de poder, me lo dio de amor y de dominio propio, yo ya te conozco, yo ya te conozco, así que, problema identificado, problema solucionado, pero con la palabra, no se le olvide, no pensamiento, porque el espíritu es de pensamiento, el miedo es un pensamiento que tú tienes, porque ese espíritu dominó tu mente, pero yo con mi palabra le voy a decir, no, espérate un momentico, y usted va a hablar así como yo estoy hablando, espérate un momentico, que a mi Dios no me dio un espíritu de rabia, a mi Dios me dio un espíritu de dominio propio, y yo voy a controlar mi rabia, ¿y cómo la controlo? me voy a liberar, a tomar agüita, en vez de hablar con rabia, me tomo el agua, no, no, Gracias. Casi me ahogo por estar haciendo monerías. Muchachas, hagan ese ejercicio. Cada que se vean con rabia. Cada que se vean con ganas de gritar. Cada que se vean con ganas de gritarle a su hijo. Cada que se vean con ganas de gritarle a su hijo. Cada que se vean con ganas de gritarle a su hijo. Cierra y se me paran y se me van a caminar con rabia. Se van, se van, de ahí de donde están, se van, se van, se van, se van. Hagan ese ejercicio porque así como su mamá la entrenó a usted cuando estaba chiquita, porque usted era muy rebelde y su mamá hizo y deshizo con usted, así usted mismo tiene que hacer hoy, hacer y deshacer con usted. No se le olvide, las quiero mucho, las amo. Si quieres ser parte del taller, me haces saber, Marimeta, quiero estar en el taller. Ayer, los jueves a las 8 de la noche hora New York, 7 de la noche hora colombiana, 6 de la tarde hora México, 5 de la tarde hora Denver y 4 de la tarde hora California. Te espero, estás en el grupo. Sí, claro, hoy pongo los pies en la tierra, por favor. No más cama, parada, se paró, se paró. No más miedo, salga aunque sea a la esquina, se paró Juanita. Por este medio nos vamos a estar comunicando todos los días y las Juanitas que están en el grupo saben cuáles son las Juanitas que están en el grupo. Las otras, pues, no saben de qué estoy hablando, pero cada una de nosotros sabemos de qué estamos hablando, ¿ok? Les voy a mandar las oraciones que yo uso con las que yo reprogramo mi vida. No he logrado, muchas cosas me faltan, no soy perfecta, trato de mostrar lo más que puedo dentro de mí. Mentira, porque vivimos en una mentira y nos creamos unas películas, pero bueno, estoy tratando de mejorar. Muchachas, trabajemos. Coge ese teléfono y llame a su mamá. Díganle, mamá, hola, ¿cómo estás, mamá? ¿Cómo amaneciste hoy? ¿Bien? Ok, mi, bueno, te quiero mucho, mami. Hasta luego, que estés muy bien. Coge ese teléfono y llame a su hermana. Hola, hermana mía, ¿cómo estás? Haga las llamadas que tiene que hacer. No se monte en un encaramado por allá. Es que, oh, no, 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 no. Actúe, mi amor. Actúe, mi amor. I love you. Yo las amo también. Yo te amo mucho. Yo sé, Viviana, que vamos a hacer. Estamos y vamos a hacer. Y esto es un trabajo para la eternidad. Bueno, chao. Escríba a mí. Dígame, Marimelda, quiero estar en el grupo. Marimelda, entre en mi WhatsApp. Marimelda, Marimelda, Marimelda. Muñeca, acompañémonos, acompañémonos. Marimelda, Marimelda. Gracias.